¿Tienes un iPhone 6S o 6S Plus? Estos son los problemas que vas a encontrar. Cuatro problemas típicos que se encuentran en un iPhone 6S, 6S Plus. Problema número uno, el problema de carga, donde le dan servicio a tu batería, le cambian batería, pero aún se baja muy rápido. Este es un problema típico y no es causado por el usuario. Problema número dos, el problema de que se sobrecalienta. Este es un problema también muy común en lo que es un iPhone 6S o 6S Plus, donde tu teléfono tiene 100% de batería o alcanza 100% de batería y se calienta bastantísimo que te aparece una alerta que tu teléfono está muy caliente. Este es un problema muy común en el iPhone 6S o 6S Plus. Problema número tres, el problema de backlight. ¿Qué es un problema de backlight? Que tu teléfono se escucha, suena, vibra, pero no se mira nada en la pantalla. Este es un problema también muy típico que los dueños de iPhone 6S experimentan. Problema número cuatro, el problema de que no prende. Este es un problema también muy común que el teléfono lo estabas usando y se apagó de la nada. No reconoce ni la computadora, iTunes y entonces estos son los cuatro problemas de iPhone 6S o 6S Plus que puedes experimentar si tienes uno. Si quieres aprender más cómo solucionar estos problemas, que solo te puedo decir los problemas, quieres aprender cómo solucionarlos, dale clic en la parte de abajo. Mi nombre es Martín, nos miramos allá.